Soy de rancho, de baqueta, mis guaraches, los confunde a veces mi vestimenta Soy de rancho, de baqueta, mis guaraches, los confunde a veces mi vestimenta Para que ser presumido, ser humilde, nada cuesta En la vida nada es fácil, todo cuesta, hay padrinos que facilitan la cuesta Pero siempre es más bonito valorarlo de tu cuenta Y si me ven ensillado, es porque soy desconfiado Nunca falta un envidioso, que quiera darse pa' abajo Pero para eso hay remedio, con mi pistola lo haciendo Y así suena la famosa banda de gas, los populares del llano Mi palabra, 100% de ranchero, me respalda cada vez que lo requiero En mi día no tengo a nadie, soy feliz con lo que tengo La mentira no se hizo pa' este ranchero Mi respeto es para el que brinda respeto No porque yo sea de rancho, he de andar brincando cerca Y si me ven ensillado, es porque soy desconfiado Nunca falta un envidioso, que quiera darte pa' abajo Pero para eso hay remedio, con mi pistola lo haciendo